¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Viene con gama! ¡Se acabará el recente! ¡Esto es nuevo a todos! ¡Porque dicen que únicamente el de gama! ¡Aquí viene! ¡Vuelta! ¡Vuelta, señores! ¡Este es el dormeñido! ¡Le vuelve presionante! ¡Aquí está el chonchero de gama! ¡Aquí está más fuera! ¡Túmpale! ¡Apliante! ¡Que desplazara, amigo! ¡Aquí está este toro soberbio! ¡Se lleva el dormeñido! ¡Y es de Bencho el rinconcito! ¡El chonchero de gama! ¡Está haciendo la jugada impresionante! ¡Cuidado, muchachos! ¡Recuerde que desplazara la boca! ¡Se cae la copa! ¡Vaya! ¡Qué claro! ¡Impresionante, muchachos! ¡Este es el dormeñido de Bencho del rinconcito! ¡Chonchero de gama! ¡Vuelta, amigo! ¡Y así se toca! ¡Con el aplauso, el aplauso, el aplauso!